Después de un día de reuniones de reuniones en uno de los lujosos GMS de su novio, Alex Rodríguez, vimos a Jennifer López y a su hija M. Muñiz salir del local de Miami, aunque J.L.O. parecía demasiado seria. En Mónaco, captamos a bordo de un lujoso yate a la mismísima madre de Kim Kardashian, Kris Jenner, paseando al lado del ex convicto Jeremy Mix Der, y otros invitados, que incluían a la novia de este, la multimillonaria Chloe Green que está embarazada y su padre, Sir Philip Green, no fotografiados, Edit Post. ¡Suscríbete al canal!